Bodegas Familiares Matarromera es la mejor empresa en medios sociales de los cuartos premios Competitividad Digital organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia que fueron entregados en Valladolid en un acto al que asistieron más de 300 personas. El resto de los ganadores de estos galardones son Quiero Viajar Sola en Mejor Blog, Testiles Montecic en Mejor Comunicación Marketing, Madison en Mejor Agencia en Medios Sociales, la Asociación Iniciativas Empresariales en Mejor Iniciativa Pública, el Colegio de Economistas de Valladolid en Mejor App y FarmaciaGT.com en Mejor Valoración en Índices. En el acto, Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, señaló que el reto más importante en este ámbito es extender la banda ancha a las zonas rurales para poder digitalizar las empresas asentadas en esos territorios. Además, indicó que la digitalización es un factor crucial para aumentar la competitividad del tejido empresarial. Cada vez hay mayor demanda del comercio electrónico, cada vez hay mayor demanda del comercio online. También veíamos como los datos de comercialización del sector del vino, uno de los sectores más pujantes de nuestra comunidad autónoma, precisamente las ventas por internet son un 10% superiores a las ventas del comercio tradicional, por lo tanto es una de las grandes apuestas en las que tenemos que seguir trabajando y para ello, sin ninguna duda, apostar por ese internet rural, porque en todos y cada uno de nuestros municipios hay líneas de comunicación que permitan esa información, esa transmisión de lo que se hace desde el mundo rural, de lo que se hace en las empresas y en las instituciones del mundo rural y también la posibilidad de comercializar online desde todas y cada uno de los núcleos de población de nuestra comunidad autónoma. En los cuartos premios Competitividad Digital, José Ángel Torres López, director de zona de Valladolid, Burgos y Soria, de Bankia, comentó que el banco financió en 2018 más de 3.250 proyectos de empresas, pymes y autónomos de Castilla y León por un importe de 450 millones de euros. El 25% de las ventas que hace Bankia son a través de canales digitales. Estamos desarrollando mucho todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y en el periodo de 2018-2020 se van a invertir más de 1.000 millones de euros en tecnología, con lo cual yo creo que es un indicativo claro de que estamos en ello y que las empresas ahora mismo lo están utilizando de forma muy satisfactoria. Por su parte, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, afirmó que el Big Data se ha convertido en una herramienta perfecta para ganar agilidad y gestionar incertidumbres, ya que los datos bien utilizados nos acercan al sentir de los clientes. En los cuartos premios Competitividad Digital de Castilla y León Económica, Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, entregó el galardón a Roberto Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Matarromera, como mejor empresa en medios sociales. José Ángel Torres, director de Zona de Bankia, a Estela Gómez, como autora de Quiero viajar sola, como mejor blog. Agustín Lorenzo, presidente de Aetical, a José Julio Martín Pérez, gerente de Testiles Montecid, y Marcos Pérez, de E-Commerce and Digital Manager, como mejor comunicación, marketing en medios sociales. María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Junta, a Luis García Conde, director de marketing de Madison, como mejor agencia en medios sociales. Víctor García Blanco, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, a Fernando Cubero, presidente de la Asociación Iniciativas Empresariales, y a Patricia Hidalgo, socia y community manager de la agrupación, como mejor iniciativa pública en medios sociales. Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, a Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, como mejor app. Y Luis Ángel Sánchez Rey, director centro de empresas de Valladolid de Bankia, a José Ignacio Velasco, director general de Farmacia GT, como empresa mejor valorada por índices farmaciagt.com.